El control que me dice no, que no, que no, que tú lo quieres que hagas. Hay que ir a sellar todo. Ahí están los controles de encima. Ah, sí. ¿Pues tú lo vienes a hacer? ¿Ah? ¿Te digo bien tu número? Pues para qué pena de encima. ¿Siento de los de cinco? ¿Puedo meter? ¿Puedo dejar a hacer dos oreos para que se leo? ¿Puedo meter? ¿Puedo meter? ¿A qué sale? ¿Puedo meter? ¿Puedo meter? ¿Puedo dejar algo para no? ¿Puedo meter? No es para mí Para ser proporcional Gracias Gracias Se pagó la luz Se pagó todo No hay No hay un peso de debilidad Perfecto Eso Adelante ¿Qué más que sigue? Este minuto Muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos Gracias por estar pendientes Sé Como muchos ciudadanos Del municipio Estoy seguro que también ustedes esperaban Un cambio de administración Que les represente una nueva esperanza No son los únicos No son los únicos ni las familias Hay muchas almas allá afuera Que lo estaban esperando realmente Y en este momento Pues sí Un gran poder Conlleva una gran responsabilidad Como lo decía de la película de Spadeón Entonces vamos a trabajar con orden Porque Porque el progreso merece más Muchas gracias Aplausos 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 Aplausos